Organiza tus espacios con los estantes multiuso Fixer y mantén tus cosas bien organizadas y fáciles de encontrar. Los estantes de Fixer son ideales para quienes necesitan mantener todo en orden y sacar el máximo provecho a sus espacios tanto en casa, talleres, bodegas y cualquier otro lugar que necesites organizar. Los estantes Fixer son fáciles de armar, montar y sin tornillos innecesarios. Son de base estable y espaciosa, con bandejas regulables en altura según tus necesidades. Su materialidad de acero y madera lo hace resistente. Para colocar desde objetos livianos como mercaderías y cajas hasta los más pesados. Sobre él puedes ordenar objetos de diferentes proporciones, lo que te permitirá maximizar los espacios y mantener tus objetos bien clasificados con estantes Fixer.